Así que bueno, no solamente cuidar que la ecología, sino el agua que está dentro de ello y nosotros como representantes en un lugar tan importante como la... Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. ...lavas ropa, porque lavas los platos, porque limpias el piso, porque te cepillas los dientes, porque limpias los vidrios, y todos los productos que se están utilizando actualmente son contaminantes, o sea, tienen productos activos. El jabón en polvo, por ejemplo, de un kilo de jabón en polvo, el 80% es basura. ¿Sabían? No, no tenía esa información. Vidrio, hueso, grasa, y el 20% es el agente activo que hace la limpieza. Y el agente activo que hace la limpieza normalmente es soda cáustica. La soda cáustica, 100% contaminante. Entonces, la línea de producto que nosotros estamos representando son 100% biodegradables. Desde la tapita que viene el envase, que viene todo el envase de un litro, desde la tapita del envase es biodegradable. A los 4 o 5 meses, ellos se desintegran en el medio ambiente. Los productos son concentrados, muy económicos, muy económicos, biodegradables, o sea, yo termino de lavar la ropa, por ejemplo, y esa agua yo le puedo regalar a las plantas. Porque no va a dañar. Porque no va a dañar. Te puedo decir, la podemos llegar a tomar, pero ya sería lo máximo, digamos, ¿no? Y estamos haciendo una charla con capacitadoras a nivel nacional el día 26 de noviembre. Y eso fue la invitación que nosotros queremos hacer y pedimos permiso para hacerla. En un hotel céntrico acá en Iguazú, no sé si podemos llegar a dar el nombre. Sí, dígalo. El hotel céntrico en Iguazú es el hotel St. George. El domingo 26 de noviembre comenzaría a las 18 horas. Y están todos invitados porque todos somos responsables de cuidar el medio ambiente. Sí. Cleto, qué importante lo que usted decía, ¿no? De estos productos que están llenos de químicos, también, que dañan al medio ambiente. Pero no solo eso, sino que también a la misma persona dañan. Porque, por ejemplo, yo sé que hay productos de limpieza que al combinarlos en el agua nos produce a nosotros una reacción alérgica o hace que nos falte el aire porque yo lo viví. Bueno. A mí me pasó. Te digo, una de esas mezclas que normalmente se hacían a la hotelería, que las chicas, las mucamas hacían a la hotelería, que era mezclar lavandina con detergente. Exactamente. Te desmaya. Sí. Yo lo hice una vez y me sentí muy mal. Bueno, ¿por qué? Porque son reacciones químicas, porque los productos de limpieza hoy por hoy, que vos los compras, que vos los compras en cualquier mercado, el agente activo, o sea, el que limpia, el que limpia, es químico. Claro. En este caso, el 99% es natural. Por ejemplo, el jabón en polo es a base de aceite de coco. El limpiador de cocina es a base de aceite concentrado de limón, ¿entendés? O sea, el agente activo es natural. Es natural. Es 100% natural. ¿Cómo está compuesto entonces, Cleto, el producto biodegradable, no? ¿Qué lo hace ser biodegradable? Porque es la base activa, el agente activo es natural, es biodegradable. Como te decía, jabón en polo a base de aceite de coco. El limpiador de cocina a base de aceite extracto de limón. Otro desinfectante con tenso activo cuaternario. Un blanqueador de tela a base de oxígeno. O sea, el oxígeno, nosotros lo estamos respirando día a día. O sea, ahora estamos respirando oxígeno. Y el blanqueador es a base de oxígeno. Y mezclando lavandina con detergente, utilizamos dos químicos y creamos un tercero, ¿no es cierto? Algo mucho más potente. Sí, pero en este caso que vos me estás diciendo, el detergente con lavandina, corres el riesgo de perder la vida. Sí. ¿Sabes? Corres el riesgo de perder la vida. Entonces lo que queremos hacer es empezar a concientizar de que estamos viviendo en nuestra querida y hermosa Iguazú, donde dependemos el 80% del turismo. Y el turismo viene a buscar naturaleza, viene a buscar el verde, viene a buscar el contraste de la tierra colorada y mucho verde. Si nosotros no cuidamos, si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no tratamos desde nuestros hogares a cuidar el medio ambiente, en un tiempo más, yo tengo un nene de 8 años, y vos recién deseas que mi esposa fue maestra de tu nena, en poco tiempo más no le vamos a dejar más nada a nuestros hijos. Hoy por hoy estamos hablando a nivel mundial del calentamiento global. Bueno, hagamos nosotros responsablemente desde nuestros hogares la concientización y el cuidado del medio ambiente. A mí me pareció genial, y disculpad que me salga un poquito de contexto. No, está perfecto. Me pareció genial la ordenanza municipal donde prohibiesen la utilización de las bolsitas de plástico, y que cada uno seamos responsables de nuestra bolsa o nuestros traslados de mercadería, y no contaminar más la miente. Yo soy un amante de tratar de cuidar el poco verde que nos queda. En nuestro barrio, prácticamente soy el único que tiene un calefón solar. O sea, tenemos que ir haciendo un granito de arena, es un granito de arena. En esto de nuestro mundo. No hay otro, no tenemos otra tierra. Exactamente. Bueno, Cleto o Margarita, también así le hacemos hablar a ella. ¿Vivieron alguna situación o alguna experiencia que les hizo tomar esta iniciativa de empezar a implementar estos productos? Sí, completamente yo conocí los productos y bueno, entré a consumir y realmente empecé a ver todos los componentes. Además, muchas veces nos pasa que nos enganchamos en una lancha donde decimos yo cuido del medio ambiente, y empiezo a cuidar y a reciclar, y después voy a casa y uso un detergente que tiene activos que dañan al medio ambiente. O sea, no nos engañemos qué es lo que realmente tenemos que hacer. Por eso está buena esta capacitación para saber qué es lo que realmente estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Obviamente yo como soy profesional de la salud, veo personas que tienen problemas de asma y demás, como decías vos, todos los productos de jabones emanan un montón de polvo porque tiene restos, ¿no es cierto?, de cartón y otras cosas, como decías, aparte de la zoa cáustica, y producen esas reacciones alérgicas. Así que bueno, no solamente cuidar la ecología, sino el agua que está dentro de ello, y nosotros como representantes en un lugar tan importante como las cataratas del Iguazú, estamos vistos por en el mundo, tenemos que ser los primeros en levantar la bandera para cuidar nuestra ecología y nuestro planeta, que es nuestra casa grande. Bueno, ese es el aporte que te puedo dar. La verdad es que hay mucho por hacer y hay muchas personas que creemos, como yo no hace mucho, creía que cuidaba algo, pero en realidad no sabía bien. Entonces ahora también los invito para que vayan, es gratuito, que vayan a escuchar un poquito más sobre el cuidado de la ecología, una clínica ambiental. Gracias. Para informarse un poquito más, ¿no? Porque ahora nos enteramos lo que puede causar un simple jabón, ¿no? Y para invitar a la gente que vaya y escuchen esta charla, donde le van a estar informando acerca de estos productos, estos nuevos productos de limpieza amigables para el medio ambiente, como decía Cleto. Aparte de amigable, al ser concentrado, altamente concentrado, rinde, o sea, el costo-beneficio es muy elevado. O sea, con decirte que de un kilo de jabón se hacen 84 lavados, vamos a poner 80 lavados, porque el consumo para un lavarropa de 6 kilos es de 12 gramos. No tiene residuo, o sea, se utiliza menos agua porque se hace con el lavado, el proceso de lavado de los lavarropa automáticos, con el más bajo de 30 minutos, 45 minutos, se utiliza menos agua y se utiliza menos luz. O sea, que estamos en todos sentidos haciendo economía y a su vez cuidando el medio ambiente. ¿Y hace cuánto tiempo empezaron a hacer estos productos? Estos productos vienen de Estados Unidos, la fábrica en Estados Unidos se inauguró en el 68, 67, 68. En Argentina están ingresando hace 20 años aproximadamente, pero no son tan difundidos en nuestra zona. Sí. En nuestra zona. Nosotros no vamos a dar ni el nombre de la marca ni el nombre de los productos, sino que le invitamos a todos los ciudadanos de Iguazú, a las cámaras de turismo, a las cámaras de hotelera, a las cámaras de restaurantes, a la asociación de guía, a las agencias de viaje, de que vayan y que vean, o que nos contacten a nosotros. Margarita, muy conocida, muy conocida, quien es cierto en Iguazú. Cuando digo Cleto, soy el único en Iguazú. Sí. Por bien o por mal soy el único en Iguazú. Es un nombre muy original. Muy original y muy orgulloso de llevarlo. O sea, me tengo que portar bien sí o sí. Entonces, me contactan y le podemos dar charlas más personalizadas a los interesados. Y el 26 de noviembre, en el Hotel St. George, a las 18 horas. Bien, quiero recalcar algo que recién decía Margarita. Ella decía que ella, al tener una profesión relacionada con la salud, que es la kinesiología, nos hablaba de que al tener todos esos conocimientos de cómo cuidar la salud y lo importante que es, qué importante que es uno como profesional y teniendo esos conocimientos, lo aplique para la vida de uno mismo y también ser ejemplo para los demás. Y nosotros en Porto Iguazú estamos en un lugar turístico que afecta absolutamente a todos. Si tenemos conocimiento de eso, también hay que aplicarlo en la vida cotidiana, la ama de casa. ¿De qué manera cuida el turismo? Por ejemplo, utilizando estos productos de limpieza. Claro, cuidamos nuestra casa, en realidad. Y cualquier cosa en la vida primero tiene que empezar por uno. Exactamente. O sea, no hay otra. Vos no pueden dar el ejemplo o dar lo que no tenés. Lo decía, claro, viste que algunos dicen el dicho, hace lo que yo digo, pero no es lo que yo hago. No va. No, eso no va. Realmente hay que ser ejemplo. Y qué importante ser ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? Como decía Cleto, queremos ser como un granito de arena. Pero qué importante también ser como una semilla, ¿no? Que la semilla va reproduciéndose y también va dando frutos. Entonces, todo lo que hagamos en el futuro, los frutos, los vamos a ver en nuestra ciudad. Mi nombre es Guadalupe. Guadalupe, yo soy un poco con los nombres. Sí te quería informar que hay muchos jóvenes siendo muy conscientes del cuidado del medio ambiente. Gracias a Dios, cada vez hay más. Nosotros somos los mayorcitos, digamos, pero hay mucha gente que está, los jóvenes especialmente, teniendo en cuenta esta parte. Así que, bueno, vamos a cuidar el planeta entre todos. Gracias. Muy importante realmente los jóvenes de misiones. Ayer lo decíamos también en el programa, que se están destacando en todos los ámbitos. Y qué importante también en esto, en el cuidado del medio ambiente. Y son nuestros jóvenes misioneros que quizás a veces dicen no, los jóvenes. No pueden ser responsables, no le podés decir nada. Es totalmente mentira. Totalmente. Los jóvenes son los que están llenos de energía, los que tienen la mente creativa. Así que, bueno, invitamos a los jóvenes también que se puedan acercar. Por supuesto. Quería remarcar que viene una entrenadora que es realmente especializada en esto. Es la señora Nora Mercado. Así que lo esperamos a los jóvenes. Obviamente es el futuro de nuestra tierra. Así que realmente apostamos a ello cuando estamos en este tema. Porque nosotros ya estamos en el viaje, digamos. Nuestros hijos, nuestros nietos y toda la comunidad joven tiene que tener más esperanza. Y es simplemente un cambio de hábito. Totalmente. ¿No? Un cambio de hábito. Vos dijiste un cambio de hábito, exactamente. Porque es acostumbrarse. Exactamente. Vos lo hacés una semana y de ahí lo estás haciendo después constantemente. Y tiene otra ventaja. Te deja un rédito económico. Exactamente, es verdad. Vamos a ver también los cambios en la economía. Exactamente. En la economía familiar, una familia lo entra a utilizar. Es, como te decía, es altamente concentrado. Es muy económico. Y a su vez, esa economía la ha trasladado a mi domicilio. Y la puedo comprar de forma directa. O sea, no es que hay un proveedor de venta. Lo podés comprar vos. Sí. O lo podés comprar vos. ¿Por unidad? Por unidad, por cantidad. Lo podés vender a tus familiares. Lo podés vender a tus amigos. Y vas teniendo una rentabilidad extra. Yo soy gerente de un hotel y te digo que tengo una rentabilidad extra. Bueno, usted tiene en mente empresarios. Así que aceptamos su consejo porque debemos ser empresarios también en la economía de nuestro hogar. Exactamente. Exactamente. Bueno, me queda felicitarlos por este gran emprendimiento, por este gran ejemplo a seguir. Invitamos a toda la comunidad entonces que se acerque. ¿Qué día en el Hotel St. George? El día 26. 26. A las 6 de la tarde, en noviembre. 26 de noviembre, ¿sí? En el St. George. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.